Seguimos en Misión Posible, analizando estos artículos de Harvard Business Review junto a ustedes. Pero quiero comentarles que Telefónica fue el principal patrocinador del taller que brindó Wine Weiser, digamos que es un especialista sobre responsabilidad social corporativa y que visitó a Argentina en el marco de una gira mundial con la finalidad de compartir las mejores prácticas. Esto que está también muy relacionado con el artículo que estábamos analizando, que es ¿qué le puede contar la historia sobre el futuro de su negocio? Y estábamos analizando con María Casado, que es la titular de una home gallery y es art dealer. María pregunta así, si hubiera sido artista y no art dealer, ¿qué artista hubiera sido? Cantante, no, yo cantante. ¿Cantante? Cantante, cantante, que la gente muera ahí abajo, ¡pluc! Me hubiera encantado ser Madonna. Hubiera tenido que vencer la timidez. Hubiera tenido que, pero lo hubiera vencido, ¿eh? De a poco y arriba en el escenario te vas acostumbrando. Creo que es un vértigo lo que le pasa a Madonna. Me parece que es una genia. Me parece que es una mujer moderna, que se anima a todo, que no le tiene miedo a nada. Una personalidad atracante. ¿A más su transgresión o a más su capacidad, digamos, de integración, como decías fuera de cámara, de poder bailar, cantar, de integrar artes? Me parece que todo tiene que ver con todo. Me parece que es una mujer curiosísima. Me encanta la gente curiosa. Me encanta. Creo que ser curioso es una virtud. Y me parece que ella se mete, explora lo que tiene ganas de explorar. Eso es lo que es atractivo. Bueno, el arte es eso, ¿no? En cierta forma, no. Absolutamente. Absolutamente es eso. A mí me fascina eso. Me encanta descubrir a través de los artistas, de las conversaciones. En realidad lo que me ha hecho es conocerme a mí. Muchísimo más. En esta última década. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes desde...? No, no sé si puedo hacerte una enumeración de qué aprendí. Pero me parece que aprendí a conocerme más. Me parece que me pusieron en disyuntivas a veces con opiniones diferentes o sensaciones o puntos de vista distintos a pensar los míos. Y a darme cuenta que quizá estaba bueno como pensaba uno u otro de diferentes temas. Y me ayudó muchísimo a entender a mis hijas. ¿Por qué? Bueno, porque en general estoy cada vez... Más flexible. Más flexible. Aceptando las diferencias, que en management es algo importante. Sí, muchísimo más. Y aparte me parece que no hay nada más interesante que avanzar. Y generalmente, cuando vos no estás acostumbrado a hacer algo en lo que te exponés, es como que te vas achicando, ¿no? Cerrando, encerrando. Cerrando. Y bueno, estaba como ser mamá y estar todo el día en tu casa, que es fantástico, está todo bien. Pero es una etapa. Pero es una etapa. Y me parece que a mí me vino muy bien salir y poder entender mis hijas mirando a otros. y eso es muy atractivo. Contanos las presentaciones de estos dos libros de Tomás Espina. Estos dos libros... Primero contanos algo de su vida. Bueno, Tomás es un artista de Córdoba. Sí. Tiene 34 años. Es... ¿Por qué te conmueve? ¿Por qué, digamos...? No, bueno, ¿cómo no te va a conmover Tomás Espina? Que hace todo... Es pólvora. Es como muy intenso Tomás. Él. Todas sus características, su personalidad, su actitud, todo es... ¡Aaah! Intenso. Recordemos que está, digamos, dentro de los espacios públicos donde está. Está en el Malva, está en el Museo de Arte Decorativo de Rosario. Y tiene obras en distintas, obviamente, pinacotecas privadas. Varias. Bueno, él empezó con la pólvora y... Y la verdad es que a mí, cuando me pasa algo muy fuerte con un artista, es como que lo tengo que tocar, agarrar, samarrear. Y a Tomás lo agarré y lo samarré en una presentación de... No me acuerdo el título de la muestra, pero fue hace unos años en la Fundación OSDE, que es un lugar muy lindo. Y tenía un... Era como vuelo de pájaros. Un cuadro... Bueno, son cuatro cuadros, realmente. Está dividido en cuatro, son seis metros de largo por tres metros de alto. Y... Me pareció impresionante. Ese cuadro me conmovió profundamente. Y... Bueno, tuve la suerte de... Una... Amiga mía y clienta mía, que no es argentina, Cuando le presenté una explosión, una ignición que él tenía, que tiene el malva de él, se sorprendió y me dijo, yo quiero conocer a este artista. Y bueno, fuimos al taller y cuando salimos de ahí me dijo, ¿qué tal si hacemos un libro de Tomás? Le digo, bueno, vos desde París y yo desde la Argentina, hagámoslo. Y así nació, o sea, yo no tenía experiencia de hacer libros, es la verdad. Tuvimos una diseñadora fantástica, que es Varina Balavino. Y después ella se asoció con dos más, Gastón Pérsico y Cecilia Salcóhex, que también son artistas. Y bueno, se hizo estos dos libros, porque este, en la primera etapa, más que nada muestra las pólvoras de Tomás. Y el segundo muestra los últimos, los dibujos, que son los que mostró el año pasado, por ejemplo, en la Bienal de Porto Alegre. Sí. Y... Hicimos la presentación en proa, el 18 de junio. Era un viernes, pensamos que no iba a ir nadie, porque nos dimos cuenta, tarde, que el lunes era feriado. Feriado, largo. Así que bueno, llegamos a proa y fue un éxito. Fueron doscientas y pico de personas. Se mostró un video de Tomás que hizo este verano en Córdoba. Y fue muy lindo, muy emocionante. Y el segundo libro, que estabas diciendo que son los dibujos... El segundo es este, son dos libros, en realidad, juntos. Se venden los dos en proa. Y este chiquitito muestra lo que está haciendo ahora. En realidad, eso es como la etapa anterior, sus primeros años. Sí. Y este estuvo el año pasado en el Borges. Sí. Y este es más lo que se está haciendo, lo que está haciendo ahora Tomás Espina. Está en tres idiomas, castellano, inglés y francés. Así que una incursión no solo en el Home Gallery, sino también en la editorial, ¿no? Es muy interesante. En la industria de la editorial. Es un trabajo de dos años esto, ¿eh? De dos años del artista, dos años de realización del libro. Y hacer un libro es un año y pico, bien largo. ¿Qué recomendación le darías a una persona de más de 40, que se ha pasado la vida haciendo una misma cosa, o en caso de una mujer puede ser criando a sus hijos, o siendo técnico en un área específica, y quiere dedicarse a algo que no tiene mucho que ver con su historia personal, pero que quiere aprender, como dice el artículo de la historia, esas mejores prácticas para hacer lo que fue Argentina en principio de 1900. Yo creo que lo más importante siempre es seguir tu intuición. ¿Qué te gusta? Pasa que a veces es muy difícil definir qué te gusta. ¿Qué te gusta? No es tan fácil. Hay gente que la tiene muy clara cuando tiene 18 años y termina el colegio, y hay otra que le cuesta la vida entera. A mí me costó muchos años de mi vida darme cuenta, por más que a mí me educaron en el gusto por la pintura. Mi padre era un arquitecto, Casado Sastre, tenía una sociedad con un señor que se llamaba Hugo Armesto. Casado Sastre y Armesto, hay una cantidad de edificios hechos por ellos en Buenos Aires. Toda la vida hablamos de pintura en casa. Toda la vida fue un tema de conversación, con lo cual, cuando yo me comprometí, porque nos comprometimos, cuando yo tenía 18 años, yo les pedí un cuadro de regalo de compromiso. No es una cosa que un día aparece en mi vida, me recorre. No, pero podemos decir que hay, digamos, en tu caso y en mi caso, tanto la música como la pintura han sido esenciales en la vida de uno. Pero no necesariamente uno lo lleva a hacer de ese gusto, de ese esparcimiento de esa parte de la cultura general, como quiera, o de ese hobby, haces de eso una habilidad y de eso un negocio. Yo no la vi nunca como una habilidad, de hecho no sabía que la tenía. ¿Qué desafíos le quedan a María Casado o Home Gallery? Uy, una cantidad, espero que muchísimos. ¿Sí? ¿Pero uno? ¿Qué artista quisieras tener que te conmueve? No importa, ¿argentino o extranjero? Argentinos, muchos, no es uno solo. ¿Y extranjero? Deira, por ejemplo, me encantaría hacer una muestra de Deira, me encantaría hacer una muestra de Berni. Tienen que ir todos ahora a los Bellas Artes a ver la muestra fantástica que hay de Berni, maravillosa. ¿Y a María Casado, madre? Medio minuto que nos van a matar. ¿Qué querés que te diga? ¿Como madre? Sí. Que sean felices mis hijas, no hay nada que me importe más. Ok. Nosotros nos vamos con más misión posible a la semana que viene. Con otro artículo de Harvard Business Review, como hicimos esta semana, analizando lo que la historia le puede decir sobre el futuro de su negocio. De Jeffrey Jones, que es profesor de Harvard Business School. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.